Poncho de Nigris llora al ver la foto de su hermano Antonio. Como ustedes saben, la casa más famosa de México se ha convertido en el programa más seguido del momento, ya que los televidentes están al pendiente de lo que sucede dentro de esto, pues no quieren perderse ningún solo detalle. Anoche fue un claro ejemplo de esto, ya que se vivió un emotivo momento, donde en la dinámica del repaso de su vida, uno de los integrantes se quebró a la hora de echar un vistazo al pasado. El momento se dio durante el tradicional ingreso al confesionario, donde se les muestran fotografías de sus seres queridos. Ahí Poncho de Nigris del Team Infierno no aguantó las emociones del momento. Y es que fueron tres las fotografías las que hicieron que Poncho pues prácticamente se quebrara, pero hubo una de ellas muy especial, ya que su primera foto fue un recuerdo de su infancia con su madre. La segunda fotografía definitivamente, creo que no nada más a él, sino a todos los que estábamos viendo ese instante, nos pusimos pues apachurraditos del corazón y creo que también hasta una lagrimita se nos escapó. Pues Poncho mostró una fotografía con el recuerdo de sus hermanos, con la memoria de Antonio de Nigris, el ex-seleccionado mexicano que murió repentinamente ya hace algunos años. El mejor hermano de todos, el mejor de los Nigris, mi hermano Toño y yo. Me acuerdo de ese momento y me dan ganas de abrazar. Cuando falleció yo fui por el agresivo. Fue muy difícil, recordó con la voz entrecortada. Y es que Antonio de Nigris murió en noviembre del 2009, una noticia que conmocionó al mundo futbolístico. Toño, hermano de Aldo y Poncho, perdió la vida de un paro cardíaco a los 31 años de edad. El Tano tuvo una amplia trayectoria en las canchas, tanto mexicanas como europeas, con equipos en su currículum como Los Rayados de Monterrey, América, Villarreal de España, Santos de Brasil, Puma y Larisa de Grecia. Y es que Poncho lo ha mencionado en ocasiones anteriores en diferentes entrevistas. La muerte de su hermano para él ha sido algo que definitivamente marcó su vida, más que el nacimiento de sus propios hijos. Ya que nadie se esperaba que un día por la madrugada le llamaran para darle esa tan triste noticia. Nuevamente hemos visto a un Poncho completamente vulnerable, completamente lleno de sentimientos, con un corazón tan tibio. Y la verdad es que hemos visto en este programa diferentes facetas de Poncho. Y de todos los demás habitantes de la casa más famosa de México. Pues esta actividad les toca las fibras más sensibles de cada uno de ellos. Para más cismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.